Todas las mañanas son iguales lindas, novedosas y especiales siguen reprochándome mortales todo lo que hago está mal Son muchos pensamientos, palabras de la cosa estoy algo cansado de vivir en realidad yo que soy un hombre de prolijo no tengo conflictos con mi ser porque en la apariencia no me fijo piensan que así no puedo ser no cambia nada, estar un poco sucio si mi cabeza es épica no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, no, no yo que soy un hombre de prolijo no tengo conflictos con mi ser porque en la apariencia no me fijo piensan que así no puedo ser son muchos pensamientos para una sola cosa estoy algo cansado de vivir en realidad no cambia nada de estar un poco sucio si mi cabeza es épica si mi cabeza es épica si mi cabeza es épica y